Con la potencia musical que sacude a todo el sureste de México, la reverenda. Estas son las reverendas. Oye, Furcio, ¿por qué andas bien callado el día de hoy? ¿Estás de acuerdo? Es que ustedes no saben, pero pues lo que pasa es que yo aquí hago muchas cosas, o sea, no solamente soy locutor. ¿Estás de acuerdo? O intento de locutor, bueno, aquí trabajamos de varias cosas. Entonces, pues, lo que pasa es que ahí te estoy haciendo una extra de plomería. ¿Estás de acuerdo? El baño de las mujeres, no sé qué rayos le pasó. ¿Estás de acuerdo? No lo sé. Ahí estamos, ahí estamos, lo estamos destupiendo, muchacho. Ahí voy a hablar seriamente con mis compañeras. No sé qué es lo que pasó. Como Mario, Bros y Luigi, estamos el gato Martínez y yo. Destapando caños. Y te puedo decir que la neta, mano, sale bastante bien, chavo. Lo que sea, es la primera vez que lo hago, la neta. La albañilería sí lo he hecho, carpintería lo estuve haciendo con mis amigos de Comchemen que estaban trabajando ahí en las cabinas. También le metimos a la carpintería. ¿Qué? Te lo juro, la pintura, pues, es algo criminal. Los lechados, yo te he platicado muchas veces de eso. Oso. Los lechados, aproximadamente, como desde los 12 o 13 años, los empecé a hacer bastante bien, te lo juro, ¿eh? Estas son las legrinas. Te lo juro. Neta, cuando iba yo a casa de mi abuelita, le estaba entrando hormiga a la mata de naranja. ¿Qué? ¿Puedes lecharlo, hijo? Me dice. ¿Qué? Claro, abuelita, yo lo hago. Le digo, no, hombre. Oye, lo vieron las vecinas de ahí de casa de mi abuelita. Oye, papito, dice, ay, nos haces un lechado. ¿Qué? Claro, les digo, don. Mi albarrada me dice, fíjate que hace tiempo que le estoy diciendo a mi esposo. Oso. Pero jamás que me haga el lechado. Oso. Ala, rápidamente preparé mi cubeta de cal, chavo. Caleamos el albarrada, pero una cosa. Oso. Preciosa. ¿Qué? Y desde eso me dijeron, ma, Furcio, tú pa' eso de los lechados estás cañón, ¿verdad? Y le digo, pues, está bueno. ¿Qué? Voy a hacer mis tarjetas, die. Lechados a domicilio. ¿Cuál? Pues claro, verá, animos, que me lleves tu mata a mi casa, animos, que me lleves tu albarrada a mi casa para que yo lo le eche, verá. ¿Qué? ¡Oye! Bueno, ¿quién habla? Hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Eduardo Gómez. Eduardo, ¿desde dónde te comunicas, carnal? Desde Humán. Ma, tierra de puro varón. O sea. Exactamente, te quiero pedir un pavotote, Furcio. Órale, un lechado. ¿Qué? Por favor. Ma, ¿pa' qué? Mi señor padre. Ah. ¿Cómo se llama el señor? Es Don Chepo Gómez. ¡Don Chepo Gómez! Mejor tapicero de Humán. Hoy, por ser día de Don Chepo Gómez, tapicero de Humán. ¡Felicidades, hermano! Consciéntelo mucho ahora que lo tienes, ¿eh? Muchas gracias. Órale, hermano, ¿y tú eres un hijo de la...? Regrena. Yo pensé que un lechado me iba a pedir. Dije, no, pues es que bueno. ¿Qué? Aprovechen, me digo yo. Oto. Dicen en el WhatsApp, Furcio, ¿cuándo vienes a hacer un lechado a mi casa? Me llamo Carla, dicen. Oto. Fíjate que le está entrando hormiga a mi mata de mandarina. ¿Qué? ¿Cuándo vienes a lecharla, me dicen? ¡Guay! Estas son las... ¿Qué lo hago? Saludos a Daniel Cámara-Chan de parte de su mami Andrea, por favor. Una canción de la tracalá de Mulchechen, vientos. A Maritza Cervantes de parte de todas sus compañeritas y amigas del taller de Yashkukul. Cántale las mañanitas con mucho gusto. Ahí le van. A Maritza Cervantes. Hoy, por ser día de Maritza Cervantes de Yashkukul, Yucatán. ¿Qué? Tierra de horchata sabrosa, horchata Yashkukul, papá, no, hombre. Oto. Lo estás tomando, muchacho, lo estás disfrutando. ¿Qué? Cuando fuimos a Yashkukul con la reverenda fue una cosa, ¿eh? Oto. Qué bonitas mujeres en Yashkukul. ¿Qué? Rompes tu truza, porque rompes tu truza. ¿Estás de acuerdo? Claro. Oye, Furcio, mucho cuidado. No vayas a lechar a la Tamara, me dicen. No, porque tiene tapa mi cubeta. Aquí tengo la cubeta de cal, pero a la Tamara no se le puede calear, muchacho. No, hombre. ¿Qué? Cosa que no se puede. Oye, felicita por favor a mi suegro Don Chepo, ya lo habíamos dicho, para la banda de Sinanché, en especial a Marcelo, que fue su cumpleaños el domingo, Buena Onda, en la villa de Tequita, en el taller de Taleas. ¿Cuándo vienes a ser un lechado, Furcio? ¿Qué necesitan lecharte las matas de naranja? ¿Qué? Necesita que caliemos la albarrata, lo que necesites, padrino. Oye, mándale saludos al patrón que le dicen choncho. Oye, es su cumpleaños y quiere que le cantes las mañanitas y que a ver cuándo le haces un lechado, dice. Ay, Dios mío, que está yendo a liquidar de parte del marciano. ¡Felicidades, querido! ¿Qué? Nah, puras locuras. Oye, ¿puedes decirle a Sirismis que un día de estos le voy a llevar una vaquita de su tamaño para que juegue torneo de lazo con ella? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y le lace para que deje de estar lazando a la señora de la limpieza? Dice, sí. ¿Qué? Lo bueno que hoy Sirismis no ha aparecido, bendito sea Dios, creo que hoy sí fue a la escuela. ¡Oso! No sé si su viejo el gato ya le compró los útiles, no sé. ¿Qué? Fíjate que no sé, no he preguntado, prefiero ni indagar en vidas ajenas. ¡Oso! Nah, o sea, estoy bien chismoso. ¿Qué? ¡Oye! Vámonos a música, ¿te parece? Viene Heidi y la nueva sonora, el tema se titula con la misma moneda. Ya, la vengo, dame chance. La verdad, estamos cotorros el día de hoy, lo sabes. A los lechados me pinto solo. ¡Guau! ¿Qué? ¡Miau! De un tramposo como tú, que por día miente... Tengo que colgar... Excelente tema de la banda MS, con la M de Mashcanu, con la S de Sacalum. ¡Somos la primera película! Universidad Hispano, para todos mis amigos, nos ofrece maestrías en psicopedagogía y administración educativa, con un 30% de descuento en inscripciones a nuevo ingreso, mensualidades accesibles y una duración de 18 meses. Inicia el 10 de septiembre, también contamos con cuatro licenciaturas en Derecho, Pedagogía, Psicología e Informática Administrativa. Duración, tres años. Iniciamos el 3 de septiembre, estamos en UMAN. Visita nuestra página www.ihispano.edu.mx. ¡Vámonos! ¡Somos la reverenda! ¡Sí lo sabes! ¡Puras reverendas rolas! ¡Woo! ¡Pura Shubidubi, padrino! ¡Saludos a la chincha! Que dice que anda trabajando en el taller de arcos allá en Xoclán. Bueno, me encanta porque justamente lo que les pedí es lo que hicieron. Dejaron sus mensajes bajo el video del Facebook. Por eso saludamos a la banda de Intersur, para el Zurdo Pot, a los amigos que están en la banda Intersur. Gracias, carnales. Querido, aquí en la reverenda del Oriente no se sintoniza el programa. Mira, creo que tenemos un poquito de problemas con la transmisión, porque justamente aquí también parece que anda fallando. Es Pumba. Ya se lo dije que no le pongan mezcla a la antena. ¿Estás de acuerdo? Chavo. Lucy Basto, buenos días, hermosa. Manuel Jesús y Mepot. ¿Qué onda? Mándale saludos a la banda pochbaquera de San José de Sal, que nunca dejan de escucharte en la panadería. Somos hijos de la reverenda. ¡Gracias! ¡Somos la reverenda! Dice por acá, Danitza Matú. Buenos días, saludos, que tengas un lindo miércoles. Te queremos. Gracias, igualmente, mi amor. Yo las quiero. Al pochbaquero, Luis Fernando Cushim, que está con su marido. Dice, ¡eh! ¡Guau! ¡Qué hermoso suena eso, Oscar Silveira, conocido como el Tigre. Gracias, Lupita Canul, Laura Cetina, Jorge Alberto Díaz en Valladolid. No se están transmitiendo los programas. Oye, ¿qué pasa? Lo voy a checar. Dame un momento. Y ahorita vamos a tratar de restablecer la comunicación con la noventa y uno nueve. Denme un momentito nada más. Tú sabes que ya todo lo hago. A lo mejor hay que le echar a la antena. Dame chance. Vanibosa, vanibosa. Cuando comienza a bailar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se llama tu hermanita? Bueno. ¿Laura? Laura Balam. Laura Balam. ¿Dónde nos escucha, Laura? Ahorita está trabajando. Ok. Oye, ¿y cómo es ella? ¿Tatsipona o no es Tatsipona? Esa es bien o trampa. ¿Tatsipona o no es Tatsipona? ¿Tats de acuerdo? Demasiado. ¿En serio? Sí. Así me gustan. Sí, Ponas, te lo juro. ¿Tats de acuerdo? Tatsipona o no es 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 Tatsipona? Con mucho gusto, mi amor. ¿Ya viste cómo nada más estás pesateando? Te mentí, pero así brutalmente. ¿Tatsipona o no es Tatsipona o no es Tatsipona o no es Tatsipona? ¿Por qué me trae? No quiero salir al aire. No quiero salir al aire. Porque me da vergüenza, estoy en el aire. Cuando te diste cuenta ya estabas ahí ¿Estás de acuerdo? ¡Laura! ¡Déjalo en los mañanitos, por favor! ¡Ahí le van, mi amor! ¡Ishlaura Balam! ¿Dónde me dijiste que nos escucha, mi amor? ¿O de dónde son? Somos acá de media de la proyecto trabajando Ah, bueno, pues yo creo que ya lo escuchó, ¿eh? De parte de su hermanita preciosa ¿Tú cómo te llamas? Yuliana Ok, Ileanita, no tengas pena, mi amor Hablar a la reverenda es de tigresas Es de así de... ¿Qué? Mujeres guapas Solo las guapas hablan al aire, mi amor, ¿oíste? ¿Qué? Tú tranquila, un beso, mi amor Y tú eres una hija de love ¿Qué? Te quiero salir en el aire No seas malo Mándale su saludo Porque me da bien en cuenta Se viene en el aire Porque mi voz no se escucha bien en el aire ¿Estás de acuerdo? Cuando se dio cuenta ya estabas ahí, ¿verdad? Puras reverendas rolas Es así como cuando te dicen Como cuando te van a poner una inyección, ¿verdad? Tú tranquilo, no te va a doler Tranquilo, no te va a doler Y cuando te das cuenta ¡Wuah! Ya estás allá Y no necesariamente solo con lo de la inyección ¿Qué puercos son ustedes? En serio, de verdad No tienen seriedad Buenas tardes, reverenda ¿Con quién tengo el gusto? Con la mente de ayudadora ¿Qué? Oye, ¿cómo se llama el taller? La mente de ayudadora ¡Muy, Eva! Oye, ¿quiénes están allá en el taller, querido? Mis maridos y yo ¿Pero quiénes? ¿Cómo se llaman tus maridos? Ah, Edric y Jair Edric y Jair ¿Y tú cómo te llamas? Gustavo Gustavo, el chico metralleta ¿Y cómo hace la metralleta? ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿quién es mi marido? Pues, pues, pues Como tú digas, o sea ¿Qué? Tú sabes que es de todos Como dicen la caguama Esto no solo es de Carlos Barredo Es de todos Es de... Pero no es el otro ¿Mande? No es el otro No, para nada Yo tengo mucho amor Y muchas cosas para dar ¿Qué? ¡Órale, carnal! Te mando un abrazo Desde el taller La metralleta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, este mono Cuando habla me hace la tarde Te lo juro ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo hace la metralleta? Ay, Dios mío Hasta Ileanita la denomina Se está riendo Ya la vi ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo hace la metralleta? Ay, por Dios No puedo más con esto 12, 13 Mira, yo digo que hagamos bloque pachanguero Pero no sé qué diga la banda Estamos muy románticos Ya me está dando flojera Bueno Sí ¿Qué pasó? ¿Qué ponemos? ¿Románticas o pachangueras, querido? Hola, pachangueras, querido Es lo que digo yo ¿Verdad? ¿Para qué jaloteemos? Aunque sea nuestra trusa Pero que lo jalemos ¿Verdad? A huevo Oye ¿De dónde me llamas, carnal? De aquí de la Militanza, la tarde ¿A quién le quieres mandar saludos? Sin groserías, ¿eh? ¿De qué? Al patrón Ajá Al gordito de aquí de Pamplona El mecánico más sexy que hay Ok Y así un saludo a ti, querida Órale, querida ¿Somos maridos o no somos maridos? Ah, claro que somos maridos Lo sabes, papá Un abrazo Y tú eres hijo de la Ya no puedo más Voy a una pausa, en serio Disculpe usted tanta locura Pero voy y vengo Con la potencia musical que sacude A todo el sureste de México La referenda Somos, somos La escuelita del fin La referenda La referenda Doce con veintiún minutos Un gallo ya me dijo que bloque pachanguero Pero no estoy seguro Voy a preguntarlo, dame chance Porque acá todo es así consultado Para que todo salga bien Bueno Bueno Románticas o pachangueras, mi amor Pachangueras Pachangueras ¿Quién te gusta más? ¿Nelson Cancela o Hugo Ruiz? Nelson Nelson te gusta más ¿Por qué te gusta más Nelson? Uy, se cayó mi celular ¿Por qué te gusta más Nelson, mi amor? Porque más bonito toca En serio, mi vida ¿Y a quién le quieres mandar un saludo, mi amor? Para mi mamá y mi papá ¿Dónde nos están escuchando, mi vida? Desde X Má ¿Y para quién más, mi amor? Para toda mi familia Ándale Perfectamente, mi vida Sí Oye ¿Qué pasó? ¿Tú tienes caballo? ¿Cuál? Ya lo sabías Nada más, te estoy extrañando al tiribis Creo que hoy sí fue a la escuela, el chamaco Ojo Órale, mi amor ¿Mandé? Y tu zorrito Aquí anda, mi amor Aquí anda, muy bien Ya le está saliendo su pelo, ¿sabes? Ya lo sabía En eso de que vino la temporada de progreso Pues dije, lo voy a llevar allá Para que lo vean las chiquitas Le corté su pelo, que no quiso Y ya le está saliendo ¿Y tú no tienes zorro? Sí, tengo ¿Y cómo está su pelo? Muy bonito Me imagino, mi amor Te mando un abrazo enorme hasta Tequita Y tú eres una hija de la... ¡Pero la referida! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! 12.28 Yo lo tengo que preguntar Porque hay cosas que yo no puedo hacer solo Se tiene que preguntar Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con la chatarrería De Quinchil La chatarrería de Quinchil Allá de los amigos ¿Qué onda ellas? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? Pues aquí dándole la chamba Oye Con más calihuana Románticas o pachangueras 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 A ver, a ver, a ver Por ejemplo ¿Quién? Ya pusimos a Junior Clan ¿Te gusta Superlamas? ¿O los siete latinos? Superlamas Superlamas Vamos a programar una de Superlamas Entonces, ¿a quién le quieres mandar saludos, querido? Pues, le quiero mandar saludos a Doña Juana, Amalia Ok Alias Doña Chela Que hoy está en manteles largos No me digas eso O sea que hoy va a ver su agasajo Que le dicen, ¿verdad? ¿Qué? Hoy no se va a colgar a la mata de Chubidú ¿Verdad? Desgajar la puta de mata Que lindo Va a agárrala desde el tronco Y la va a sacudir hasta tomar todo el fruto de esa mata del Subidubi ¡Qué lindo! ¿Cómo? Entonces Doña Chela, ¿no? Doña Chela Ahí le van sus mañanitas Hoy por ser día de Doña Chela Oye ¿Somos maridos o no somos maridos? Dímelo tú Ah, pues yo soy como más caliguana ¡Somos la referenda! ¡Y tú eres un hijo de la...! ¡Oye, oye, 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 oye ¡Referenda! ¡Noventa y tres punto siete! ¡La frecuencia referenda! ¡El nombre! ¡R! ¡La letra que mueve al mundo! ¡Somos la referenda! E-X-H-M-R-I Centro de Mando En calle sesenta y dos, número cuatrocientos sesenta y cinco Entre cincuenta y tres y cincuenta y cinco Centro Mérida, Yucatán, México Llegando donde nadie Con cien mil watts de potencia musical La referenda En noventa y tres punto siete Una estación de Grupo Rivas Tradición en comunicación ¡El gato volado! Es el momento de dejar de escuchar las canciones Capricho de nuestro programador Y hacer con la barra musical Lo que se nos pegue ¡La reverenda gana! Vamos a causar destrozos Y hacer un total desmato ¡Bienvenidos a las malportadas de... ¡La reverenda! Señoras y señores, una de la tarde La una Ya lo dije, don Gato ¿Cómo es usted? En serio, siempre ventajista, de verdad ¿Estás de acuerdo? Ya lo pide, don Carlos Barreto Como es el gato Bueno, ¿quién habla? ¿Qué habla, querido? Sí, ¿quién habla? Aquí, debajo del centro de la peluquería de La Unión ¿Qué rola te programo para que digas más? Este cahuicho es mi marido ¿Qué no lo creas, mi marido, querido? ¿Qué rola te programo, querido? Hola, yo la rola para Sotepet La de... La banda MS ¿Banda MS cuál? La de mi olvido, Dana decepcionado Claro que sí, querido Ahí te va Una de la tarde con un minuto La rosa de Guadalupe para ese gallo Para que olvide a su marido ¿Eh? Oye, querido Cuídate, y tú eres un hijo de la... ¡Reverenda! ¡Somos la reverenda! Tú lo sabes, Hernán Tú lo sabes Estás desafiando el poder Del mismísimo Sayayin de Polígono 108 Frente a su casa Don Ángel Chacón, licenciado ¿Qué? Ahí está, papá Estas son las reverendas Puro tigre, papá Puro tigre ¿Qué? Las demás van a entrar por WhatsApp en audio, ¿eh? Pendientes Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Te olvido será Tu regalo Una de la tarde, cuatro minutos ¡Bienvenidos! Las malportadas Hacer y deshacer con la programación Esa es mi especialidad, madrino ¿Pasó, Furcio? ¿Qué pasó, chiquita? ¡Má! ¿Pasó, Furcio? ¡Má! ¿Qué pasó, chiquita? ¡Má! Ponme La canción de la cacerola El popurrí de la cacerola Un saludo para toda la banda de los Ubers de Mérida, Yucatán ¡Saludos, Furcio! ¡Buena onda! ¡Saludos a los queridos allá! ¡Que andan jaloteando! ¡Cómo no, papá! ¡Saludotes! ¡Mucho querido, ah! ¡Mucho querido! La cacerola del pulpo Es el pulpo de esa onda, por favor Pon allá ¡Cacerola! ¡Las malportadas! ¡Vete a bailar! ¡Báilalo, báilalo, báilalo ya! ¡Báilalo, báilalo, báilalo acá! ¡Señoras y señores! Yo te lo dije ¿Somos o no somos maridos? Yo te lo estoy preguntando Así en buenos días Querido ¿Qué onda? ¡Saludos a todos los ¿Cómo se llaman? Los gremios de los jóvenes Y de los albañiles Que va a estar En su chubidubi Esta semana Ponme la rola De los temerarios De Mi vida eres tú Pero ponlo, queridos Saludos ¡Má! Está temeraria la banda Está temeraria la banda Yo Tú lo pides Yo lo tengo Velo Fíjate el check que estamos armando Banda MS Ya pusimos al pulpo Y ahorita los Tenerifes Adolfo y Gustavo Cahuich He pasado mucho tiempo Llegaré sin ti Que mi vida eres tú Má Este audio que voy a pasar Mi vida eres tú Es como para mujer Casos de la vida real ¿Estás de acuerdo? Don Carlitos Hay gente que se pone sentimental Chavo Óyelo, ¿no? No, no, no No te he inventado nada Padre No tengo necesidad De te he inventado nada Mira Cuando uno es de polígono Hechos No palabras Con eso te lo digo todo ¿Qué onda, Forcio? Má Ya te mandé mensajes Má Y no lo mandas ¿Qué onda? Estás cuenteando No solo pongas de tus maridos Yo también soy tu marido ¿No te acuerdas? Soy tu marido igual, Forcio Pone la rola de Tres semanas La que canta El buque Soy hijo de la reverenda Gracias O no Somos maridos, ¿no? Órale Manos, saludo Mándame un besito De la Tamara De Canasim Hasta luego Pues somos maridos Tú ya lo dijiste Si somos maridos Maguerro La padrina Es cuánto que no escucho esta canción Me lo va a llorar, chavo Hace más de tres semanas ¿Qué? Que no salgo a calear una albarrada Guay Te lo juro Buena cosa Ya pasaron tres semanas Y mi fe Se escapó por la Año Me encantó este audio Te lo juro Pero fíjate nada más Bueno, entonces les cuento ¿Ya? 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 Buenas tardes, Furcio Quiero que me complazcas Con la canción de La cumbia del apache De Alfredo y sus teclados Y decirte también Que aquí en la En Xerfac Todos los hijos Somos de la reverenda Y saludos Para mi mamá Doña Lidia Acá Somos hijos De la reverenda Ya lo dijo mamá ¿Tienes caballo? ¿Tiene caballo? Ya lo dijo mamá ¿Lo escuchaste? Hola querido Ya te mandé mensaje No lo has leído No solo a tus queridos Yo igual soy hija De la reverenda Ah, más Disafiante la chiquita Me encantan En serio Los amo ¿Estás de acuerdo? El único detalle Que ya pusimos al pulpo Mi amor Ya pusimos al pulpo Y acuérdate que no se puede Repetir artista Ya pusimos cacerola Del pulpo Mi vida Pero les mando un saludo En Shellpack Somos la reverenda Oye, vamos a un corte Ya es tarde Oye, vengo No me tardo No me tardo No me tardo Voy a escuchar Ahí está Regreso Fotos Videos Audios Y hasta tu zanda Lo que quieras Envíalo por Whatsapp Whatsapp 9991 467510 La R Impacta Reverenda 93.7 Las malportadas Oye, le vamos a mandar un saludo bien especial Para el flaco y para el cherec Y andan trabajando por allá en casa de mi amigo Manuelito Están jaloteando esos muchachos, ¿ah? Pero su trusa Del grupo de los alcolegas, ¿eh? En ese grupo puro tigre, papá Hay varios de polígono, mira, mucha gente no lo cree Ya se los expliqué muchas veces En polígono, los tigres ¿Quién es ese tigre? Cámbiate de casa 27.7 Al frente Acá está el licenciado Chacón, papá No, hombre Puro tigre Las malportadas Banda Playa Grande, una 49 Oye, si no digo polígono Ya 10 minutos y me voy a mi casa ¿Qué? No me distraigan en el camino, por favor Acuérdate que un hombre cuando sale de su casa De su trabajo Necesita ir a su hogar A checar cómo está la bicicleta ¿Qué? Por favor, no vayas a que Es un día la sorpresa Están pedaleando tu bicicleta, muchachos ¿Qué? Están cambiándole su cadena ¿Qué? Ate a loca Ate a loca Oto Te marchas, amor Y me dejas Se le recuerdo Que estoy muerto en vida Cuando yo fui su hombre 4 horas Disculpe usted Mañana lo vamos a tratar de hacer mucho mejor Gracias Hasta la próxima Oye Acabo de notar algo muy importante Si buscas empleo Apoyo económico Te está buscando No 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 Ni Ni